Música Tenemos a Ruta N que se encarga pues de toda la innovación de Medellín y es el encargado de innovar tecnológicamente toda la ciudad Como tecnología para mi es lo máximo Creo que Medellín está a la vanguardia de cualquier otra ciudad en el mundo Porque exactamente se indica que es una ciudad que está en pleno desarrollo Medellín siempre se ha caracterizado por ser una ciudad muy innovadora A diferencia de otras ciudades un desarrollo tecnológico de esa ciudad impresionante Medellín es una ciudad demasiado innovadora Se ve reflejada en cuestión de tecnología, de transporte, metro cable Las mujeres están lindas y todo La tecnología de Medellín es muy bonita y es muy buena Pues no sabía que era la cuarta revolución pero sí sé que es muy tecnológica Me parece maravilloso que Medellín tenga reconocimiento como estar en ese sitial de honor de tener tecnología moderna, tecnología de punta Música Música